Le va a dar para tanto reforma a salud, reforma a justicia, de todo, o sea, pensión, laboral. Pero yo ya empezó la reforma de la salud. No, la van a pasar el lunes, no se la han puesto a nadie. Lo que pasa es que en el plan metieron un artículo que me dejó muy cabezón. ¿Cuál? Es un artículo. ¿Cuál es el periherá? ¿Qué número? Ya voy, ya voy, ya voy. Periherá, el periherá, mi hijo. ¿Qué me tiene cabezón? Yo llamé a unos expertos a que me dijeran y me dejó más cabezón el asunto. ¿Y está relacionado con qué? Con salud, con salud, con salud. Entonces, ese artículo, ese artículo del 125, el giro directo. La administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, en nombre de las entidades promotoras de salud EPS y demás entidades obligadas a compensar realizará el giro directo de los recursos de las unidades de pago por capitación de los regímenes contributivos y subsidiados destinados a la prestación de los servicios de salud, a las instituciones y entidades que presten dichos servicios y que provean tecnologías incluidas en el plan de beneficios, así como a los proveedores. Asimismo, girará directamente los recursos de los presupuestos máximos por servicio y tecnologías no financiadas con cargo a la UPC. Entonces, ya... Pero esa sí no se lo entendí, porque la ministra había anunciado ese elemento de giro directo como parte integral de la reforma a la salud, no como parte del plan de desastre. ¡Ah! Pero bien, pobre eso, yo te estoy contando. Entonces, aquí el problema está bien que gire, pero el problema es quién factura. Ojo, ojo, aquí es crucial. Yo le pregunté a mis amigos, que saben de estas vainas, léganse ese artículo. ¿Quién factura? Porque si factura, la EPS, la EPS, sí, eso es una cosa. Entonces, el movimiento es uno y el movimiento es otro. Pero si esa vez es dando la plata, ave María, entonces aquí ya hay un elemento de avance que lo pone a uno a pensar. No, es que son 300 artículos, hombre. Eso hay que mirarlo con lupa, con mucho cuidado. Por ejemplo, ahí están las cámaras de comercio. Se van a tomar eso. Hay 15 artículos sobre las cámaras de comercio. ¿En el plan de desarrollo? Sí, claro. ¿Y con qué fin? ¡Oh, Dios! Pues yo qué va a saber. Poder, hombre, Nacho. Poder. Poder. ¡Claro! O sea, usted lo que está diciendo en resumidas cuentas es esto, vamos hacia un Estado centralista absolutamente, que el Estado controle todo. Hombre, 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 yo no sé, yo, como decía... Pero es lo que está sucediendo ahora, igual somos centralistas. Sí, pero cada vez más. No, claro, mira, a mí me aterra, el Estado muy poderoso es una cosa miedosa, es que el Estado, el Estado es una cosa que lo puede aplastar a uno. Hoy, 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 el Estado colombiano, con los instrumentos que tiene, lo puede aplastar a cualquiera. Es macrocefálico. El Estado es una cosa muy poderosa. Los contrapesos, y ahora se va a volver más poderoso. Entonces, sí, todo dentro del Estado, nada por fuera del Estado, nada contra el Estado, como decía el viejo Mussolini.